No hiciste, pero... No hiciste nada No hiciste nada? Lo juro Más que eso sirvo de hacer una cosa rara Pero ya no me escucho Creo que ya no me escucho No? Qué raro Sí, pero ahorita la vamos a buscar Es nada más para checar la calidad Ya Ya lo pusiste ahora eh? Ya Quieres que los dos casemos de este? Sí Sí, pero nada más quiero ver si yo me escucho Porque nada más... ¿Por qué lo hiciste así? Para que tenga más corbita y... Ah bueno No, no sé, no sé porque sí Pero no le da dañe nada No sé, pero no son nuestros No sé, es para eso de hecho Es tipo de... Pero ya no me escucho ¿Lo escuchas? Bueno, igual ya vamos a empezar este juego De pool número 3 SC Potter contra HMG Kates Y aquí comenzamos en este... Grandioso juego No, tiene que escucharse, tranquilo Ok, ya ya estoy tranquilo ¿No? Grandioso Oh por dios Esa imagen de No Team se ve... Absolutamente grande Eso se ve muy feo ¿Qué cosa? El de... No Team No Team Sí se ve medio extraño Este es el número 2 Disculpen las inconvenientes Estamos volándonos Este tiene que ser el... Segundo Y este Este tiene que ser el 2 Ahí la llevamos Me parece que ya... Me parece que ya estamos... Los dos Ya estamos los dos Ya estamos los dos Aquí viene nuestro buen amigo Héctor Que suena muy raro para mí Pero bueno... ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Estamos viendo un juego a favor todavía de este Potter Pero que de porcentajes no está tan desigual Sí Sí Vamos... Algo así para ellos Ya no tanto pero... Pues bueno Capi depende de... Eh... Ciertos combos para igualar Claro que le puede igualar Un poco de presión en las plataformas Con esos ojos entonces... ¿No se escucha Pini? No se escucha Que Pini nos escuche No lo escucho Eso Bueno... Podemos ver aquí que con un OPSMASH Cae enfrente Y no lo piensa dos veces que es Quinta la primera esta pregunta Exacto por si estás viendo esto Estamos usando micrófonos Unos pilocas que este Pini Empezó a escuchar ¿No? Este... De hecho yo... Yo me acuerdo que a este... Chaz Y a Vento Yo les sacaba Capitan Y de plano piloki No los dijeron pasillosos Siento que es un macho que no tan desigual Está bastante... Digamos... Exclusivo el match Ah... Está no exclusivo Puede pasar cualquier coste Y pues bueno... Está creciendo... Presión bastante bien Y bueno... Un OPEC Inmediatamente para cerrar el top Y está bastante... Close... Pero... It sigue dentro... Del juego de Chaz Y bueno... Y Smash sabe que va a caer con esos tauners Agresivos Y lo castiga Ya estamos aquí... Chaz No va a conseguir más que dos OPECs Sigue... La combinación... Y ahí... Intentando... Una rodilla... Bastante agresivo lo de Kitts Sigue en frente... Sigue, sigue en frente de él Pues veamos como... Como puede seguir con eso... Si de hecho vimos un mixo bastante interesante de parte de Kitts Algo muy inesperado... Este... Ayudándose con la plataforma No se imaginaba lo de Kitts Pero le sacó bastante ventaja en contra de Potter Un... Bastante... Que ventaja porcentual Y control del escenario... No lo... No lo estamos dejando ver... ¡Ay! Se nos da... ¿No? Sí... Muy buena presencia de parte de Potter Ya estamos en un porcentaje... Te acabo de ver... Para nosotros... Por ejemplo... No somos siete... Y... Y lo hay... Vean... De esta manera... Y... Sí... Uy... Buena ahí Chaz Algo inesperado... Bueno... No... La verdad no es tan inesperado... Este Potter lo hace bastante sencillo... Y más contra los personajes que tienen dificultades... Como... Como Donkey... Por ejemplo... Pues bueno... Veamos... Que escenario se va a ir... Me parece... Sí... Se van a... Y... Chaz y Potter... Se... Queda con Yoshi... Entonces... Bueno... Pareja... Ahora sí que... Potter puede encontrar... Ese kill... Eh... Ya que... Kid se fue por debajo... Entonces... No lo dudó dos veces... Vio la oportunidad... Y... Lo mató de esa manera... Con esos downers... De una manera muy inteligente... Entonces... Pues bueno... Vamos a ver el siguiente match... Eh... Bien ahí... Este... Llegando... Con el Command Draft... Acá... Come huevos... Y ahí... Está sobre él... Chaz... Cerca de un... Early stock... Early kill... Pero... No pasa nada... Intenta llegar por arriba... Pero... Chaz está cubriendo muy bien... Algo que se le da... Muy bien... Ahí... El personaje... Es... Lo hace muy bien... Sigue estando... Sobre él... Necesita buscar... Ya una respuesta... Ahí... Sigue sobre él... Pero... Cae sobre... El Stage... Y... Y... Cerca de ese stock... Con... Jab Downer... Muy bien allá... Aprovechando el peso de Capio... Que... Le brinda su opción... De ser downer... Si... Muy buen día... Y ahí... De parte de este... Viendo... Para poder subir... Si... De hecho... Uh... Nástima... Se nos va... Se nos fue con ese... Jab... Opsmash... Y es suficiente... Para quitarle el stock... Ya en la plataforma... Y darlo así de aparte... Exacto... Cómo no somos... Valle... Y bueno... Sigue... Sigue encima de él... Eh... Bueno... Ya el proceso de adaptación... En este... Juego de... Pues ha sido... Muchísimo más grande... Ha sabido... Cómo... Contraatacar... Defensivamente... Y agresivamente... Para poder estar sobre él... En el juego neutral... Para encontrar openings... Y pues bueno... Eh... No le queda aquí... Más que... Aguantar lo que pueda... Y... Tomar las mejores decisiones... Para... De alguna manera... Traer de vuelta... Esto... Así que pues bueno... Veamos... Todo es posible... Voy a hacer de parte de... Este poste... De esa... Uh... Regresó de forma... Muy insegura... Fue... Un poco ya muy diferente... Pudimos ver que... Chas se pudo adaptar... Lono Potter... Se pudo adaptar... De una manera... Muy rápida... A este último juego... ¡Gracias!